Bienvenidos a su sección de cuadriláteros y controversia. Estamos aquí en el burladero y agradecemos de antemano las atenciones de nuestro amigo, el licenciado Armando Bernal. Bienvenidos a esta sección, esperamos que sea muy interesante porque tenemos invitados de primer nivel. Ray Mendoza. Su verdadero nombre es José Díaz Velásquez. Nació en el Distrito Federal el 6 de julio de 1929. Debutó como luchador profesional el 22 de septiembre de 1953 contra Ray Carrasco. Carlos Maynes. Sucesor de Don Francisco J. Flores, el decano promotor de la lucha libre. Carlos Maynes es dueño de la Arena Nezahualcoyos y de la Arena Querétaro. Promotor de los luchadores independientes que conforman el programa más espectacular de lucha libre presentado desde hace 14 años en el Toreo de Cuatro Caminos. Dos caras. Es originario de San Luis Potosí. Mide unos 78 metros y pesa 107 kilogramos. Se inició en la lucha libre a la temprana edad de 11 años. Su primer combate profesional fue contra Gory Medina y el Rebelde Rojo el 6 de enero de 1972. Carlos Lagarde. En sus inicios, Carlos Lagarde luchó con máscara bajo el nombre del caballero Bush. Fue campeón ligero del estado de Hidalgo, campeón nacional welter y campeón mundial welter. Título que sostuvo durante 13 largos años, convirtiéndolo en el luchador que ha retenido su campeonato durante más tiempo. ¿Por qué surge el movimiento independiente de la lucha en 1974? Porque se pretendía hacer una contratación libre y quien la inició... ¿Por qué? ¿Por qué la contratación libre? Porque anteriormente eso no se podía hacer. No era posible hacerlo porque no había empresas. Todas las empresas pertenecían... Se puede decir que al... ¿Había una sola empresa? A una sola empresa que era la del señor Salvador Lutero. Y ahí nació el hacer en Monterrey la contratación libre. Para esto ya lo habían hecho antes, anteriormente, ellos mismos, por el estado de Tabasco, en algunas plazas ya. ¿Quién fue el iniciador de este movimiento? René Guajardo. René Guajardo. René Guajardo. Era el que estaba al frente. Lo seguía... ¿Como luchador y promotor? Y promotor. Y él contrataba ya gente... ¿En dónde se inició? En Monterrey, Nuevo León. Y para esto, pues, ya después... Ya andaba con él solitario. ¿Su gran rival? Mi gran rival. Mi gran rival. Yo creo que los dos fueron mi gran rival. También René, ¿verdad? Y después fue su compañero. Posteriormente, pero anteriormente fue eso. Un gran rival. La iniciación del movimiento este era que se pedía, pues, los salarios de acuerdo, lo que creía uno que era justo cobrar. Y René lo inició con solitario, algunos luchadores más, en Monterrey, Nuevo León. Dos caras, ese sueño iniciado por René, ¿se puede decir por René Guajardo que se está logrando? ¿Realmente ha valido la pena el movimiento independiente de la lucha? Sí, claro que sí. Antes del movimiento que hicieron el señor Flores. Ya anteriormente, el señor Flores trabajaba en arenas con luchadores independientes, en los cuales estaba Canec, el Milano Tercero, el Mil Máscaras, el Solitario. Y cuando se vino el grueso de los luchadores coliseínos al grupo independiente, y que se abrieron plazas como fue la División del Norte, ahí hay René Guajardo. La famosa División del Norte, sí. El señor Flores abrió el Palacio de los Deportes, posteriormente se trasladó al Tercero de Cuatro Caminos, y se concretaron nuevas plazas, y más empresarios llegaron a contratar a los luchadores independientes. Entonces fue cuando floreció enormemente ese grupo, que actualmente sigue vigente, y está todavía presente. Ha crecido. Y sigue sosteniendo. ¿En volumen, en calidad? Ha crecido yo creo que en calidad, y en volumen de trabajo también. Con esto, si ustedes quisieran agregar algo, díganlo por favor, vamos a cerrar el tema, pero si creen ustedes que hemos dejado al margen algún nombre importante. Más que nombre, yo creo que la diferencia entre lo que puede ser un luchador, que luchaba para la empresa, para la empresa era, vamos a decir, un empleado. Es decir, estaba concentrado en un monopolio, tenía que trabajar específicamente para él. ¿Con un solo específico, independiente de la cantidad de trabajo que hicieron? Exactamente. Bajo un sistema de porcentaje. Entonces, yo, independiente, me interrumpo yo, él me contrata, y si me combinan mis intereses, trabajo con él. Y si no le conviene a esos intereses, contratarme, yo no me contrato tampoco. Y sin problema. Y sin ningún problema. Y seguimos siendo amigos. Aparte, no puedo tener problemas, está muy... No, para nada. No, y esa es la manera de contratarse. Lo que dice Pepe era lo que se pretendía, y creo que se logró. Se ha logrado. Esa es lo importante, esa es la pregunta realmente. Sí, se ha logrado, y creo yo que también se ha logrado la superación de cada luchador. Y la prueba está, se ha superado a un nivel muy grande. Creo yo que a nivel nacional, a nivel internacional, ahorita, por ejemplo, hablando de dos caras, pues, él ha viajado ya mucho a Japón, a algunos países, no precisamente Japón, la Unión Americana. Y creo yo que eso son, es algo de lo que le ha dado también. La proyección. La libertad, la libertad que ha tenido para poder... El nombre lo dice, ¿no? Sí. Contratación libre. Ahí está dicho todo. Bueno, si ya realmente no tiene nada que agregar, Tere, Carlos, dos caras... Muy desde la independencia a la fecha, pues, se ha visto que se ha progresado, porque ya hay muchos luchadores mexicanos que están en el extranjero, con mucha frecuencia. Ahí cerramos, sin mucha polémica que digamos, pero sí cerramos el tema del inicio del movimiento independiente en 1972, y cuatro con René Copetos Guajardo. Bueno, por lo pronto, amigos...